El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja entregó reporte de la atención a las personas involucradas en el accidente de tránsito ocurrido en el corregimiento del centro y donde se denunció una presunta negligencia por parte de este organismo de socorro. Sobre las 6 de la mañana una de nuestras unidades que va carreteando hacia la base centro al entrar turno se encuentra cerca al monumento al obrero, un accidente de tránsito. Inmediatamente hace la valoración de las dos personas donde lastimosamente se encuentra una de ellas sin signos vitales. Inmediatamente solicita el apoyo de la ambulancia que está en base centro. Al llegar la ambulancia, el auxiliar médico que llega nuevamente valora esta persona y determina también de que está sin signos vitales. Alejander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, afirmó que tras verificar que una de estas personas ya estaba sin signos vitales se procedió a atender a quien estaba herida. Inmediatamente se centran en la segunda persona en la atención médica con el apoyo de la comunidad, la extraen del lugar de donde quedó, la empaquetan, la estabilizan y la trasladan con urgencia vital hacia un centro asistencial de la ciudad de Barranca Bermeja donde es recibida por parte de los galenos y se entrega con signos vitales. Díaz aseguró que en dos oportunidades se le realizó la atención adecuada a Marjorie Beltrán, pero que desafortunadamente ya había perdido la vida. Hizo el llamado para que no se hagan especulaciones sobre hechos como estos. Asimismo, queremos informarle a la comunidad sobre comentarios que hay, que no se le prestó una buena atención a esta persona que lastimosamente quedó sin signos vitales. Queremos decirle que en dos oportunidades, tanto el auxiliar médico que iba carreteando para entrar a turno, que fue el que dio el reporte del accidente, como el segundo auxiliar que llegó con la ambulancia, hicieron la valoración primaria de esta persona. Lastimosamente, se queda en el sitio sin signos vitales y es así como se centran médicamente y con el apoyo de la comunidad a la segunda persona, la cual es transportada por nuestra unidad bomberil a centro asistencial. Este es el incidente atendido cerca al monumento El Obrero en el corregimiento del centro por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Por último, el comandante recalcó que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja está atento para atender las emergencias que se puedan presentar en la ciudad.